A más de una semana del fatídico accidente de un taxi foráneo de Santa Cruz, la chixolana ETLA, con un autobús del transporte urbano en la carretera 190, a la altura de Brenamiel, en el que resultaron heridas las cinco personas que viajaban en el taxi, aún no hay responsables que se hagan cargo de los daños. En este sentido, la señora Alma Vadillo Tobar, madre del joven estudiante Eric Fernando Martínez Vadillo, de 23 años de edad, quien resultó con lesiones graves, denunció que hasta la fecha su hijo, al igual que las otras personas que se encuentran internadas en el Hospital General Aurelio Valdivieso, no han recibido apoyo por parte del concesionario ni la aseguradora. ¿Quién se va a hacer responsable de todo lo que se va a necesitar? ¿Cómo se dice? Pues sí, de lo económico, de los gastos de los daños. ¿Quién se va a hacer responsable si yo no tengo dinero? Ya mañana va a ser una semana y pues no, no lo han podido atender y pues el responsable, pues yo no soy de aquí señorita, yo soy de Monterrey, pero a lo que yo he oído, el del taxi había oído, y pues no, no se han hecho responsables de nada. Anteriormente vino el Ministerio Público a tomarle la declaración a México y con la mando nos dijeron que ellos nos llamaban, pero no nos han hablado, no nos han dicho nada. A mí no me consta que es la aseguradora latino. Por lo anterior, Alma Vadillo, madre del joven accidentado, pidió apoyo a la ciudadanía solicitando donadores de sangre, ya que por las múltiples fracturas que su hijo tiene en el cuerpo, ha pasado por diversas cirugías, por lo que requiere de unidades de sangre para enfrentar las cirugías posteriores. Asimismo, pidió ayuda económica para solventar los gastos de los cuidados posoperatorios de su familiar, ya que ella es originaria de Monterrey y por lo ocurrido tuvo que abandonar su trabajo para poder viajar a Oaxaca. Finalmente, le pidió a las autoridades correspondientes a intervenir en este caso para hacer justicia y que los responsables se hagan cargo. Yo lo único que digo, pues es justicia, que se hagan cargo de los gastos de mi hijo de su rehabilitación. No sé que eso no va a regresar nada, pero pues mínimo eso, señorita. Que se haga justicia con esto. Ojalá y yo pueda utilizar más lo de las cirugías de mi hijo, de su atención. Y por solo eso, que quién se va a hacer cargo de los gastos del hospital. Yo voy a hacer todo lo posible porque le digo, o sea, yo solamente quiero con justicia y que se hagan cargo responsables de los gastos de mi hijo, porque no nada más es lo del hospital. Después de esto sigue su recuperación, la rehabilitación que él va a necesitar. Julia Vallarta, NMAS.